La cancha sintética del municipio de la Tebaida fue el escenario donde se realizó la tercera fecha del torneo nacional sub-20 que enfrentó a los onsenos de Atlético Tebaida y Atlético Cafeteros. Un partido muy complicado, un partido que sabíamos que iba a ser de esa magnitud. Veníamos con el desgaste del partido de visitante que le ganamos al once. Veníamos con cuatro bajas que se llevaron a jugar fútbol profesional, que eran de la nómina de nosotros. Y con 14 carnets nos tocó hoy guerrear. Entonces la verdad que es un merecido triunfo. Profe, le pregunto, y esto con el máximo respecto, obviamente usted conoce a sus jugadores, es mejor corregir ganando, porque aún hay algunos errores que tuvo su equipo, pero hay que corregirlos en el transcurso de la semana. Sí, claro. Esto es fútbol. Hay que aprender, hay que recibir las derrotas cuando se pierde. Y cuando se gana, de la misma manera, poder tratar de corregir durante la semana siguiente todo lo que se hizo negativamente en el partido. Una de las figuras del encuentro fue el portero Hamilson Mosquera, que fue clave en este triunfo del Atlético Tebaida. Pues gracias a Dios pudimos sumar acá en casa, pues eso era lo que teníamos que hacer. Venimos de un partido muy reñido, de ganarle a Once Calda 1-0, donde volví y fui figura gracias a Dios. Y pues nada, todo él con lucha y sacrificio. Primero también darle gracias a Dios y pues que nos tiene aquí con vida y luchando por este torneo nacional Sub-20B. Bueno, hablemos de Hamilson Mosquera, ¿de dónde es? ¿Cuál es su trayectoria? Pues yo soy de una vereda del municipio de Noita, Chocó, llamada Irabú. Hace más de 10 años vivo en Noita y pues estaba en mucho equipo, pero no se me han dado las oportunidades de quedar. Por ejemplo, en uno me topé con un profesor de arquero que no le gustaban los negros, me tocó regresarme al Chocó. Después volví y salí, estuve seis meses en Estrella del Pacífico, donde no vi futuro. Y regresé a casa y después estuve en la Virginia, donde no me adapté. Y pues por motivos personales de que mi mamá estaba enferma, me tocó regresar al Chocó a trabajar. Y pues hoy gracias a Dios, a un compañero López, estoy acá en Atlético Tebaida y gracias al profesor Morales que me está dando la oportunidad de desempeñarme acá. La próxima fecha que se realizará este fin de semana, enfrentará al líder del grupo 4 del torneo nacional Sub-20, Atlético Tebaida, ante el Manizales Fútbol Club en la capital de Caldas.